Canela Canela Tu piel de cadera Tu piel de cadera Y tus ojos negros Tu carne morena Fue un instrumento Que me di que gritaba Que no lo entiendo Que quisiera odiarte Y te sigo queriendo Canela, canela pura Canela, canela rama Canela, canela mía Canela tiene tu cara Quiero que me digas ¿Quién se fue en ti? Eso no creería Porque yo no fui Que me di que gritaba Que no lo entiendo Que quisiera odiarte Y te sigo queriendo Canela, canela pura Canela, canela rama Canela, canela pura Canela, canela rama Canela, canela mía Canela, canela, canela pura Canela, canela rama Canela, canela niña Canela, 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 canela Canela, canela, canela Canela, canela, canela